Cuba se une a la celebración para el Día Internacional del Implante Coclear. En la mayor de las Antillas, entre 1 y 3 de cada 1.000 nacidos vivos pueden tener sordera severa profunda y de ellos solo un 30% necesitaría de estos implantes. Aún así, este programa nacional es uno de los priorizados por el Estado cubano y su sistema de salud, dada la alta sensibilidad que implica. En el país se han realizado 510 cirugías de implante coclear, especialmente en la población pediátrica. De ellas, 8 son implantes bilaterales en ambos oídos y 3 son sordos ciegos. Cuando el paciente es diagnosticado con un déficit severo profundo, comienza la rehabilitación auditiva bilateral con prótesis de alta gama al menos durante 6 meses a un año. El 50% de esas sorderas pueden detectarse en el momento del nacimiento, pero existen otras causas que pueden ser genéticas o condicionadas por infecciones, reacciones a determinados medicamentos o por enfermedades. De ahí que se insiste en el pesquisaje neonatal universal para detectar y diagnosticar el déficit auditivo antes de los 3 meses de nacidos, habilitar protésticamente en estos infantes alrededor de los 6 meses de edad y determinar si son candidatos a un implante coclear. En 1997, el primer implante coclear del país fue colocado por especialistas y otocirujanos del capitalino hospital Hermanos Amenjeiras. En un inicio comenzó a utilizarse solo en adultos y para el 2001 se extendió a los niños. Desde 2009, cada 25 de febrero se celebra esta fecha en más de 60 países, pues ese día del año 1957, dos doctores franceses aplicaron el primer implante coclear, devolviéndole la audición a una persona totalmente sorda.